Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el Book Tag Victoriano. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo con el Book Tag Victoriano. Me nominó Adrián de Victorian Spirit hace ya un montón de meses y todavía no lo había hecho. Muy mal, porque es un tag original suyo, que tiene unas premisas muy interesantes. Os voy a dejar en like su vídeo en el que él da la explicación de cada premisa y de por qué la engancha con cada libro y de por qué sitúa la premisa dentro de la época victoriana. Y él os lo va a explicar muchísimo mejor que yo, que es que él es el creador del tag original. La primera pregunta es La Reina Isabel y aquí es un libro con más de mil páginas. Aquí me gustaría hablar de Los Miserables de Víctor Hugo. Es una novela que yo leí en el instituto, es uno de mis libros favoritos y lo menciono muy poco aquí en el canal porque lo leí hace un montón de años. Tiene bastante más de mil páginas. Es un libro proyecto, hay que meterse en él con la mente abierta, o sea, pensando en que vamos a invertir mucho tiempo en leerlo, pero merece la pena. Los personajes son de 10. La fotografía que hace de la Francia del momento es brutal, bestial y es que es genialísimo. Y ya que veis el libro luego podéis ver las múltiples adaptaciones que se han hecho a lo largo de los años, que hay algunas buenísimas y de verdad es una historia que merece la pena con unos personajes de 10. Todos los personajes de Los Miserables me encantan y de verdad os los recomiendo muchísimo. La siguiente pregunta es El Ferrocarril, un libro que te conectara con alguna persona. Aquí me gustaría mencionar La Vegetariana de Han Kang, hace un montón que no hablo de este libro. Fue un libro que leí por recomendación de Mikey, que me encantó, que me gustó muchísimo, pero que es un libro rarísimo. Y los libros raros, a mí me gusta mucho recomendar libros raros porque pueden ser toda una sorpresa para aquella persona que se lo lee por tu recomendación, pero claro, puedes equivocarte y puedes no gustarle a todo el mundo. Yo en concreto este libro se lo recomendé a mi hermana y a mi hermana le encantó casi tanto como a mí. Igual, hemos hablado muchas veces de él, hemos hablado de que es un libro muy extraño, hemos hablado de que es un libro muy diferente, pero a mí es un libro que me encanta, me gustó muchísimo que a ella le gustara y es un libro que me conecta con todo aquel que la haya leído. Me encanta ver reseñas de este libro porque todo el mundo tiene una opinión de él. Me gusta ver reseñas de este libro, ya sean positivas o negativas, porque todas las opiniones sobre este libro me parecen interesantísimas. A mí es una novela que me encanta, que entiendo que no sea para todo el mundo, que entiendo que no pueda gustar, pero que yo la considero buenísima. La siguiente pregunta es El Imperio Británico y aquí la premisa es un libro exótico. Aquí me gustaría hablaros de El Imperio de los Dragones de Valerio Máximo Manfredi. Es una novela que me encanta, es un escritor que tenéis que leer porque a mí es que me encanta. Creo que este hombre escribe súper bien, es lo máximo que yo creo que se puede encontrar en literatura histórica. Es que es genial, le da una acción a sus libros que me encanta. Y aquí vamos a encontrar una legión romana que resulta capturada cuando están protegiendo al emperador y son llevados a China. Y allí descubrirán toda la cultura china, se verán envueltos por la magia de un continente que no conocen, de un país completamente diferente, tanto en las técnicas de lucha como en las costumbres. Y a ver, no es un libro exótico, exótico en sí, pero ¿cómo viven ellos ese exotismo de China? ¿Cómo cambian ellos la mentalidad cuando descubren el país? Es súper interesante, es un libro con muchísima acción, con un personaje masculino que a mí me encanta. Y es una novela también que yo creo que he mencionado aquí alguna vez de pasada. Yo tenía un ejemplar, lo presté y lo perdí y este lo volví a comprar de segunda mano hace relativamente poco y es una novela que os recomiendo muchísimo porque merece un montón la pena. La siguiente pregunta es La Guerra de Crimea y es un libro con un conflicto bélico y aquí me gustaría también hablar de un libro que he mencionado poco aquí en el canal que es Tierra de Sombras de Elisabeth Kostova. Y este libro está desarrollado en dos planos temporales, uno está desarrollado en la actualidad, pero el otro plano temporal nos va a llevar a Bulgaria a los últimos años de la Segunda Guerra Mundial y a la posterior entrada del comunismo y cómo se vivió eso en Bulgaria, cómo era la represión política, ese miedo a decir cualquier cosa porque la policía venía a buscarte, cómo eran las condiciones en los campos de trabajo que eran durísimas y aterradoras. Es una novela que me gustó un montón, ya sabéis que es una autora a la que he mencionado varias veces y es una autora que me encanta. Es un libro del que creo que no he hablado lo suficiente aquí en el canal y cuando lo he sacado he buscado el rapat en el que os hablo de él y os lo voy a dejar por la i porque ahí me esplayo y hablo mucho del argumento del libro y de verdad creo que hay pasajes de la Segunda Guerra Mundial que ya hemos visto muchas veces y quizás son un poco recurrentes en las novelas, pero esta es una parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial que yo no conocía tan a fondo y que me ha gustado muchísimo. Es una novela que recomiendo un montón, es una novela lenta como todas las novelas de la autora, pero merece la pena dedicarle su tiempo porque es un 10. La siguiente pregunta es Jack el Destripador y es un libro con final abierto. Aquí me gustaría hablar de Quién sabe si mañana seguiremos aquí. Es una novela que leí durante el confinamiento, es una novela súper cortita, es de un autor coreano, la compré porque la recomendó Mikey en su canal y tenía pintaza y la verdad es que es una novela extraña pero que a mí me gustó muchísimo. Es la historia de un hombre que era asesino, en su juventud era asesino, ya es un hombre mayor y está perdiendo la memoria, tiene Alzheimer, confunde mucho la realidad con lo que está pasando, con lo que él se imagina. Él empieza a sospechar que hay un asesino dentro de su barrio y la verdad es que el libro se va liando, te mete muy bien en la trama. A mí la verdad es que me gustó mucho, pero tiene un final muy abierto, tiene un final que merecería una explicación. Yo no soy muy fan de los finales abiertos, pero la verdad es que este libro a pesar de todo me gustó. Se lee ni siquiera en una tarde, se lee en un par de horas y la verdad es que es un libro raro, pero bastante interesante. La siguiente pregunta es El Príncipe Alberto y en este caso la premisa es un libro con un amor trágico. Yankee me gustaría hablaros de Suaves la noche, de Francis Scott Fitzgerald. Es uno de mis libros favoritos, yo creo que se ha metido en mi top 10 de libros favoritísimos. Es una novela que disfruté muchísimo. Además fue toda una experiencia porque la leí simultáneamente con una biografía de Zelda y eso acrecenta aún más el componente autobiográfico que tiene la novela. Ver cómo el matrimonio se va desmoronando poco a poco, ver cómo se desesperan a través de los años, verlos a ellos reflejados al final en los protagonistas de esta novela. Fue una experiencia que me encantó. Es un libro que yo creo que no es para empezar a leer a Fitzgerald. Creo que es un libro que se puede hacer bola, lo he dicho muchas veces, pero si entras con él es un libro que a mí por lo menos se me pegó a la piel. Me gustó muchísimo y creo que merece muchísimo la pena. Y ya os digo, se ha metido... Desde luego es mi novela favorita de Fitzgerald hasta ahora y desde luego se ha metido en mi top de mis 10 libros favoritos de toda mi vida. La siguiente pregunta es Charles Darwin. Una saga que haya mejorado libro a libro. Y aquí me ha costado porque la saga suele ir a peor libro a libro, pero al final he encontrado una que es la trilogía Dreaming Spires de Victoria Álvarez. Ya la he mencionado mil veces. La verdad es que a mí el segundo libro me gustó menos que el primero, pero es de verdad que el tercero remonta mucho y me encantó el final. Y lo del segundo yo creo que es una cosa más personal mía con el segundo libro porque a la gente le encanta el segundo libro. Creo que esta es una saga que mejora con cada libro, con cada historia y el broche de oro, el tercer libro es genial. Para mí es el mejor de la trilogía y me suele pasar muy poco con las trilogías que el último libro sea el mejor. Y de verdad es una trilogía que merece mucho la pena. Me parece súper otoñal y súper ideal para leer si no la habéis leído y estas fechas me parecen, ya os digo, ideales. Se acerca Halloween, tiene una ambientación así con un poquito de misterio, con fantasmas y fenómenos paranormales que está muy bien. Es una trilogía que he recomendado mil veces aquí en el canal y de verdad mejora con cada libro. Y el final es un broche de oro, pero absoluto a la trilogía. La siguiente pregunta es... ¿Is End un libro que hable de los bajos fondos? Y aquí me gustaría hablaros de otra novela que también leí en el instituto y que menciono muy poco aquí en el canal, que es El Perfume. Es una novela que me gustó muchísimo y sobre todo en su primera parte, en cómo conoces al protagonista, en cómo ese protagonista nace en los bajos fondos y cómo ese protagonista tan grotesco y tan extraño y tan particular nace en los bajos fondos de Francia. Es un libro que a mí me encantó. Es un libro que no he releído porque yo tengo muy buen recuerdo de esta novela y luego he visto críticas, he leído cosas sobre el libro que no hablan demasiado bien de él. Es un libro que gusta tanto como odio se despierta. Entonces no me he atrevido a releerlo porque no quiero emborronar su recuerdo. Es un libro que a mí me encantó, que me gustó un montón, que sobre todo su arranque me pareció brutal. Y el final, el final es que me gustó muchísimo. Yo os lo recomiendo. Considero también que es un libro extraño y en algunos momentos un poco desagradable. Es un libro que puedes oler. El perfume, desde luego, su título le hace honor porque puedes olerlo muchas veces y sentir muchas veces repulsión por la historia porque es que puedes olerla y sentirla. Y a mí la verdad es que ya os digo, es otro de los libros que leí. Ya no en el instituto, en la universidad yo creo. Intenté leerlo cuando estaba en el instituto y no fui capaz y lo leía siendo un poquito más mayor y me gustó muchísimo y os lo recomiendo un montón. La siguiente pregunta es Opio en laudano, un libro que enganche. Y aquí os tengo que decir Relojes de hueso de David Mitchell. No creo que haya sido lo suficientemente pesada con esta novela que probablemente va a ser la mejor lectura del año. La leí durante el confinamiento. Es otro libro extrañísimo. Es otro libro que considero que no es para todo el mundo pero es un libro que a mí me lo hizo pasar de maravilla. Me encantó. No podía dejar de leer. Recuerdo que me lo leí durante la semana que ya nos dejaron salir. Pasó la semana y ya el sábado pudimos salir a pasear. Y el sábado estuve a punto de que se me pasara la hora de salir a pasear porque es que estaba leyendo y no podía parar. Llevaba sin salir de casa yo no sé cuánto tiempo pero es que yo me tenía que quedar en casa a terminar el libro y salí ya in extremis y solo le pude dar una vuelta a la manzana porque había estado leyendo y no podía parar. O sea, el paseo lo podía aplazar el domingo pero el final del libro no. Es muy enganchante. Es verdad que no es un libro para todo el mundo. Algunos de vosotros en la reseña que hice me comentó que lo quería leer y os agradecería que me dijerais si lo habéis leído que me dejéis en los comentarios si os ha gustado o no os ha gustado. Y la última pregunta es William Turner, un libro atmosférico. Y aquí me gustaría hablar de La Tierra Caliente de Paul Bowles. Es un libro que leí hace como un par de años. Lo leí en verano. Y ese es un libro que es... Bueno, Paul Bowles, en general yo todo lo que he leído de él es muy atmosférico. Te mete muy bien en la historia. Pero este libro sobre todo vamos a seguir una pareja en verano. Está en una ciudad de América Latina. No recuerdo si sabemos exactamente qué ciudad es. Hace calor, hace humedad, están agobiados. La historia es muy rara también. Empieza a envolverte en algún punto de la trama. No sabes muy bien qué está pasando. Hay como muy mal rollo. Y se te ponen los pelillos en la espalda como de punta. En un momento de la trama incluso toman drogas. Tienen alucinaciones. Y es como que estás metido en el libro. Fue una novela que me encantó. Que me pareció, ya os digo, súper extraña. Pero es de estas novelas súper extrañas que a mí me acaban encantando. Es un libro... Es verdad que tampoco es un libro para todo el mundo. Pero considero que es un libro súper curioso. Es una especie de thriller psicológico, podríamos decir. No sé, es una novela que yo disfruté muchísimo. Y que sobre todo la recuerdo a nivel sensorial. Es una novela muy sensorial y muy atmosférica. Esto ha sido todo por esta semana. Dejadme en los comentarios si os ha gustado el vídeo. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. Un besito y adiós.